Un saludo camaradas, volvemos con otro mazo Y en esta ocasión vamos a estar revisando un Winsicott Winsicott propiamente es de la expansión de voltaje vívido Pero con la incorporación de la Nibel Ball Se vuelve todavía un poco más fluido de estar jugando el mazo Si de por si me gustaba bastante por el hecho de que es atacante de un solo premio Ataca con una sola energía Y en el mejor de los casos llega a ser 250 de daño Entonces deja fuera de combate a un Tag Team o a un VMAX de dos golpes Y eso es bastante amenaza Inclusive como el Urshifo es débil a Psiquico Le estás obligando sí o sí a que tenga un Hirachi GX en la banca Más allá de que le puedes llegar a hacer el One Hit al Urshifo Sí, pero más que nada lo que nos importa es que Un hueco ya se lo está quemando por tener un Hirachi GX Que al final de cuentas es un Crobat, es un DDN- Y bueno, esa es toda la gracia de llevar a ese atacante Llevamos también un Hoopa meramente para estar haciendo el primer ataque de Amonestación Malvada Para hacer 10 de daño base más 20 por cada Pokémon que tenga habilidad Lo que pasa es que en ocasiones el Winsicott no alcanza a dejar fuera de combate algo Y en vez de peligrar ahí adelante a otro Winsicott Mejor mandas al Hoopa que es Pokémon básico Dejas fuera de combate aquello que quedó como con 30 PS, 50 Y ya después te quemas el Winsicott de dar un ataque grande Para celeridad llevamos DDN para estar robando más cartas Y también Noricorio para cada vez que dejen fuera de combate a un Winsicott robas 3 cartas Lo que me gusta por ejemplo de esta versión a diferencia de la de Griden Es que le sacamos provecho a la insignia del recorrido insular Que cuando está unida a cualquiera de los Pokémon GX Les tumba 100 PS pero da un premio menos Es decir que ya dan un solo premio Entonces ya con eso tenemos una banca relativamente segura De que no nos estén tomando dos premios meramente por Giovanni Además de que llevamos Mew para estar protegiendo la banca Y Hirachi también que nos permite estar robando una carta El único detalle de este mazo es que no lleva cambios Entonces esto es muy dependiente de estar usando las tablas de ida y vuelta Y también el globo Helio Para tener al Hirachi adelante Y bueno robas una cartota Ya colocas Winsicott y ya sigues atacando Entonces bueno ahí está el combo de seguir robando con Hirachi y con Noricorio Llevamos cañas para estar recuperando a los atacantes Una comunicación Pokémon Tres Nivel Ball que bueno puedes buscar con eso a los Cotony Y a los Winsicott que tienen 90 PS Ese es el PS justo para que la Nivel Ball tenga sinergia en este mazo En un recicla herramienta lo puedes dejar Lo puedes quitar Inclusive lo puedes poner un inhibidor de herramientas Según sea el caso Cuatro Veloz Por un caos creciente para no estar dejando al rival que esté jugando a gusto Dos Bruno para estar robando siete cartas Cada vez que te dejen fuera de combate Entonces bueno son siete cartas De Bruno Tres del Oricorio Y una del Del Hirachi Entonces son once cartas que puedes estar robando en un turno Según sea el caso Dos Magnolias Una Nancy Dos Giovannis Cuatro Roxy Y bueno el único detalle que tiene este mazo Que por ejemplo Llevas una cantidad exagerada de herramientas Que son tres globos Que es huevo suerte Cuatro insignias Cuatro Tableta y de vuelta Es lo que lo hace peligroso El turno más peligroso de este mazo Es el primero Porque donde te salgan todas las herramientas En tu primer turno Es así como Ni siquiera puedes terminar De estar armando tu Pokémon básico Es el único riesgo que tiene el mazo Estar llevando una cantidad exagerada De herramientas Energías Llevamos cuatro Roxy Y tres básicas psíquicas Una cosa importante Es el blog de amigos Porque inclusive puedes estar recuperando El Giovanni Ya cuando te quedan pocas cartas Y bueno Inclusive ya con eso Puedes estar apelando un poco A la suerte Para robarte las cartas Con el Oricorio Y con el Hirachi Y a ver si ya sale El Giovanni Y ese era el bonito jeje Entonces bueno Pasamos al combate exhibición Espero que les guste el mazo A mi me divierte muchísimo Me gusta mucho Y bueno Ahorita nos vemos Y bueno camarada Vamos con el combate Vamos a ver que tal nos va Y bueno Ahí en el fondo Se alcanza a ver Unas funda lucha Vamos a ver si esto es un Urshie algo Y ok La mulligan Estas son las manos que refiero Cuando te sales Este saturado de herramientas Y por ejemplo Lo bueno que no sale un Pokémon Porque donde no Pues bueno Hemos estado bien trabado Pero Continuamos trabados Pero no tanto Entonces bueno Vamos a colocar ahí adelante Al Juppa Para que seas un sacrificio En lo que terminamos De armar al Winsicott Y estar apelando A que Nos salga algún Pokémon En el siguiente turno Y estar haciendo comunicación Y de DN a lo mejor Y bueno Vamos con el Urshie Entonces lo bueno que Ahorita en su primer turno Lo máximo que nos puede hacer Es pegar de 30 Y entonces bueno Tenemos tiempo Es lo importante Tiempo Y que meramente Estamos un poquito condicionados A robar un partidario O robar un Pokémon Y hacer comunicación Eso es todo Entonces bueno Ya tiene el Globo Helio Ya tiene su energía Vamos a ver que hace con el Hirachi El Roxy Si hace Roxy Ojalá por favor amiguito Hazme una Roxy Y ok Se está tardando Bueno de acuerdo a oída Puede dejar adelante Al Winsicott Pero no lo deja Fuera de combate Entonces estamos Relativamente seguros Todavía Es lo bueno Que el primer ataque De este wey Nomás es de 30 Y si era más Otra cosa sería Y bueno Descarta una Una Roxy Va por otro Urshifu El si o si Tiene que estar Contemplando Estar buscando De una vez El Hirachi GX Y bueno Ese le va a estar Consumiendo otro hueco Porque de lo contrario Pues bueno Le podemos estar haciendo El one hit Hace Red Levante Va a colocar adelante Al Urshifu Para pegarnos de 30 Y bueno Meramente pega De 60 por debilidad Coloca adelante Al Hirachi Ahorita el Juppa Hace nomás 30 Porque los Urshifu No tienen habilidad Entonces bueno Colocamos el globo Vamos a hacer comunicación Pokémon Y vamos a tener que estar Tirando estas dos herramientas Ni modo Es lo que pasa A veces Cuando no salen Las herramientas Al inicio Y salen muy al después Bueno Tienes partidas A veces muy 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 Fluidas Por ejemplo Hay versiones De Winsicott Que les gusta Llevar un Latius Para estar Intentando hacer GX Y que el ADP No te haga alteración creada Pero 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 De aquí en lo que encuentres Al Latius De aquí en lo que llenas Su banca Pues muchas veces Que te satures de herramientas Este no te permite Ni siquiera hacer eso Entonces para no estar Apelando a algo Que no puedo hacer De manera concisa Pues bueno Mejor lo quito Pero igual si quieres Pues puedes quitar El reciclaherramientas Métese al Latius O inclusive metes Este Un Jeracruz Para cada vez que El ADP Haga GX Lo puedes Lo puedes estar Regresando al mazo Pero bueno Son cuestiones Yo ahorita Prefiero no Estarlo haciendo Y aparte de que Ahorita bajó un poquito La afluencia De ADP Entonces puedo estar Relativamente tranquilo Entonces colocamos Allá adelante El Winsicot Quiero tomar Mi primer premio Porque Mi partida La estoy planteando Dejar fuera de combate Al Hirachi Y a un Urshifu Y posiblemente estar Estar haciendo Si evoluciona Estar haciendo Haciendo un ataque De 120 Y llevarse al Winsicot Y al Cotony Creo que es lo mejor Que puede estar haciendo Porque si me retrasa Bastante Porque me quedo Sin atacantes Que otra cosa Puede hacer A lo mejor El Juppa Que le de miedo En cierta manera Pero no tendría Por qué Porque ninguno De sus Pokémon Necesita Y la oscuridad Entonces No, no Creo que si La play sería Porque inclusive El Oricorio Le tanquea un golpe Ya está Hirachi GX Ahí Ya no hay debilidad Psíquica Ahí está Crobat Entonces El otro espacio Meramente es para el Hirachi Para estar aprovechando El combo de Red Levante Cambio Ahí está Entonces La pregunta es Si encontró No, el VMAX Ok, aparentemente no Entonces va a colocar Adelante el Hirachi Que si lo puede dejar Fuera de combate Con un solo golpe Del Urshifu Normal Y bueno En este caso Vamos a estar colocando El Koopa Que tiene el Globo Helio Meramente para aprovechar Y ok Tenemos un montón de herramientas Y tenemos a Bruno Ok Tablet de vuelta Y Son Tablet de vuelta Son 4 4 herramientas en juego Son 16 170 Necesitamos tener Si o si Las 6 herramientas Porque donde tengamos 5 Nos quedamos con 210 Ahí Nos faltaría Un PC Ok Hacemos Bruno Robamos 7 cartotas Y ahora va a ser Le quitamos su estadio Robar 3 Con Noricorio Vamos a ver Que nos sale Herramientas por favor No nos sale No nos sale Estuvimos a una herramienta De hacer el one hit Al Urshifu Pero bueno Entonces Que podemos estar haciendo aquí Lo bueno que tenemos Dos Cotton Y un Winsicott Y aunque nos haga el ataque De pegarnos De 122 Pokémon Y nos deje fuera de combate A nuestros atacantes Todavía tenemos otros 2 Que pueden estar listos Inclusive ahí está la caña Inclusive bueno Ahí está el otro Winsicott Que podemos estar evolucionando Pero nos vamos a esperar Para ahorita que nos deje Fuera de combate esto Y bueno Primeramente la va a vivir Por 10 veces Ok 1, 2, 3 Y si Todo Descartamos 5 herramientas Son 210 El daño La viví por 1 Y por ejemplo Ahí es en estos casos Donde ya cuando te deja Fuera de combate Al Winsicott Llega el Juppa Y le mete un besito A menos que Lo alcance a hacer VMAX Pero bueno Según sea el caso Entonces hace Magnolia Tira todo eso Y nos quita ya de una vez El caos creciente Para estar colocando Te ves el dojo Regresa Hirachi Y va a ir por el VMAX Nos va a pegar de 120 Pero 120 a qué Esa es la bendita pregunta Aquí es obvio que No es que Si o si Ganas mucho tirando Al Winsicott Y cualquiera de los Cotony Y bueno Meramente le ponemos Sus contadores de daño Si hubiera tenido Un contador de daño Hubiera tenido La energía horror Y que no hubiera alcanzado A ser VMAX Queda fuera de combate Ok Entonces vamos a robar 3 cartotas Ahorita lo dejamos Fuera de combate Ok Vamos a evolucionar Colocamos la energía horror Otra vez Y Ok Caña Vamos a recuperar Los atacantes Y las energías Una pareja De Winsicott Y la energía básica Todo bien Todo bien Y meramente Va a ser cachar algo De allá atrás Vamos a ir por El Winsicott De una vez De todas formas Bueno Aunque nos puede volver A pegar de 120 Pero tenemos Veloso Y podemos ir por Mew Ok ¿Todo seguro? ¿Todo seguro? ¿Sí? ¿No estaba premiado? No ¿Verdad? No Vamos a tirar La magnolia Y ok Vamos a estar premiado El Mew Bueno Mínimo Aunque nos vuelva a hacer El ataque de 120 Va a quedar vivo Un Cotony O un Winsicott Que lo más seguro Es que sea el Cotony Y bueno Ya podemos estar pegando A la vuelta Entonces ya tenemos El otro Winsicott Tenemos la La insignia Giovanni Para el siguiente turno Y estar cachando Al Hirachi Ok Entonces todavía Estamos peligrantes Es el peligro Podemos quitarle De una vez Los Globo Helio Para que no esté Yendo y viniendo Tan sencillamente Sobre todo El de atrás El de adelante Va a quedar fuera Del combate Pero bueno Entonces de ahí Un poquito igual Se lo tumbamos Y Porque estaba premiado El Mew Porque estaba premiado El Mew Si O lo cachó No me acuerdo No si no Lo hubiéramos recuperado Con la caña Ok Entonces bueno Vamos pegándole Vamos a dejarlo Fuera de combate Meramente con lo justo Con 130 de daño Y ok Ahí está el Mew Si estaba premiado Roxy Y Tabla de ida y vuelta Solamente necesito Que no me haga Giovanni Digo que no me haga Giovanni Que no me haga Sello reinicio Roxy Porque Hay una herramienta En juego La de la insignia Y Tres tablas de ida y vuelta Que en total son 170 Solamente tengo que estar Cachando al de DN Con El Giovanni Y Tantan Por favor No me hagas Ahí el reinicio Jajaja Worshifu De No El de El de Red Levante Con Hirachi Si lleva 2 Y Ya se estuvo quemando Las Roxys Pero en este caso Podríamos estar apelando El Oricorio Vamos a ver Que termina siendo El rival Comunicación Pokémon Tratatatanton Hirachi Ya no le queda Ni de DN Ok Entonces Desio estelar Está así o sí Buscando el sello reinicio O le sale Magnolia Ok Lo que quiere Inclusive gana mucho Haciendo la disrupción De mano Porque Vuelve al mazo Todas las tablas de vuelta Es la única ventaja Que tiene la versión De Griden En comparación con esta Porque por ejemplo El Griden no le duele Los sellos reinicio Ni Este La Roxy Porque al final de cuentas Puede estar buscando Las tablas de vuelta Pero bueno Al final de cuentas Es un Pokémon fase 1 Entonces sacrificas Unas cosas por otras Entonces yo así Soy como un poquito Más rápido Quiero pensar Por estar llevando Oricorio Y de DN Pero soy más susceptible A que me haga más daño El sello reinicio Y bueno Meramente va a ser evolucionar Y estar cachando algo Entonces la tabla Y el Hirachi La otra tabla Al Juppa Y la otra tabla También al Winsicott Y tantan Y ok Más no falta La pura energía La pura energía Entonces vamos a hacer Nivel Ball Vamos a estar Filtrando un poco Porque si o si Estamos esperanzados A que nos salga Cualquiera de las cuatro energías Entonces bueno Vamos a esperar Tenemos tanto La habilidad del Hirachi Tanto como la del Oricorio Para poder estar Utilizando Giovanni Porque de lo contrario Si no sale energía Él ya ganó Entonces Dan su homenaje Una de energía Por favor Una No nos salió Por favor No Y entonces Aquí que D.D.N. Colocamos adelante El Winsicott Vamos a estar colocando La herramienta Y este También la otra herramienta Acá la otra Winsicott La insignia Da totalmente igual Entonces Pensé que tenía energías Entonces Tenemos que regresar A un Pokémon Porque ya nos quemamos Una carta Y bueno La insignia Y al Mew Que meramente es para descartar Vamos a hacer Giovanni Y estamos apelando meramente A una sola energía D.D.N. Por favor Amigo Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Y listo Y bueno Aquí nos llevamos El combate Contra el Urshii Vamos buscando otro A ver que tal nos va Y ahorita en un ratito Volvemos Pero bueno De antes Descartamos las energías Y tan tan Listo Los premios Gracias Adiós Nos vemos Ahorita volvemos Y bueno Continuamos camarada A ver contra que nos toca Que eso está plagado De Urshifus Y bueno Y en el fondo Alcanzamos a ver Unas fundas y micas De De carta color psíquico Entonces Color psíquico Es morado Pero bueno Ya sabemos que Ahí se va asociando El morado Y lo psíquico Ah Ok Urshifu Esto fue solamente Un baiteo Jugó con mis sentimientos El amigo Ok Entonces bueno Doble Urshifu Empezamos de Jupa Como nos gusta salir de Jupa Ah Jupa Tenemos ahí Cotony DDN Energía Horror Este Caña De hecho estamos bastante bien Porque no nos estamos Trabando Meramente por el DDN Obviamente si es un riesgo Porque bueno El rival lo puede estar Dejando fuera de combate Un solo golpe Y tomar tus premios Y dependiendo de Si tenemos este El Mew premiado o no Bueno puede ser un riesgo Pero bueno El amigo va por Este El pececito Que es ese sepulpo Ah Se me dificulta mucho El nombre de esas cosas Remorite Eh Si Creo que si Ok Hace comunicación Pokémon Un draga Esto es un Urshifu Este Este Esa cosa Se traeba horrible Creo que Que realmente es de los mazos Que se van a dejar de jugar Porque Algo que tiene En diseño Bueno está bien Hecho lo de la energía especial De De golpe fluido Es el hecho de que Que no se le puede estar uniendo A otros Pokémon Entonces Bueno al final de cuentas Inclusive el Urshifu Pide doble psíquica No pide una incolor Entonces Ah Ahí La mezcla de energía Está bastante complicada Creo que si Ese mazo Te exige En cierta manera Ser un poquito más Este Conocerlo mejor Tomar riesgos Pero aún así Eh Tiende a estarse Trabando un tanto Entonces Bueno Tentativamente Yo no me tengo que Trabar tanto Porque yo nomás Llevo un solo Pokémon Fase 1 Y él lleva 2 Entonces bueno Inclusive lleva 3 Por el pulpo ese Entonces bueno Ya tenemos a Mew Para estar protegiendo La banca Y solamente hay que esperar Que deje fuera de combate Al Hupa Entonces vamos a ver Inclusive no tiene Ninguna energía unida Así que lo máximo Que puede estar haciendo Es intentar hacer el cambio Y pegar unos de 150 Entonces bueno Ya tiene allí el Octillery Y bueno Ya puede estar buscando Su energía Ya tiene allí el estadio Puede estar retirando De a gratis Y inclusive Que puede estar buscando Una Corina Entonces robar Hasta tener 6 cartas Pero bueno Que es lo más indicado Que es lo que hace Y bueno Vamos a ver a quien Decide estarle cargando De la energía De todas formas Ahorita estoy cómodo Porque tengo relativamente Bastante tiempo Porque o carga El Urshifu O carga el Draga Entonces bueno El más complicado aquí De hecho Toda la partida Debería sentarse En el uso exclusivo Del Draga Que es el que me hace Un hijo Por estar repartiendo Los contadores Y porque tienen Poquitos peces Los Winsicots Colocamos adelante Al Mew Yo con la idea Del Hirachi Y bueno Vamos buscando El Oricore Para seguir robando Más recursos Una Nivel Ball Y bueno Nuestra bonita Energía básica Morada Entonces vamos a seguir Robando hasta tener Más cartas en la mano Y bueno A ver si ya podemos Empezar a Inclusive a ver si Lo dejamos fuera De combate Quien sabe Porque son 1, 2, 3, 5 A lo mejor Si, no Quien sabe Ok Entonces colocamos ahí Evolucionamos ya de nuevo Al Winsicot Y si Porque le vamos a pegar Por debilidad Porque no alcanzó A estar colocando Al Hirachi GX Entonces bueno Vamos a colocarle Ahí el globo Este Los huevos Suerte También de una vez O no Inclusive no Porque necesitamos Pegarle Son Se paran 3, 12 Con 4 Con 4 ahí Son 320 10 base 310 O sea meramente Necesitamos descartar 4 herramientas Y bueno Vamos a tirar La tabla de vuelta También la otra El huevo suerte Bueno Todas las herramientas Que están en juego Y lo dejamos Fuera de combate De un golpe Bueno Esos son los riesgos De estar Este Mixeando Este Tanto Urshifu Como Draga Y bueno Se supone que Él no De hecho no sé Si él llevará Al Hirachi Porque tentativamente Los encuentros En desfavor Los tienen que estar Jugando con Draga Y los que son débiles Contra el Draga Pues bueno Ahí sale Urshifu Pero bueno Entonces Giovanni Ya caché Al Mew Lo va a dejar Fuera de combate Incluso con el primer Ataque del Draga Pero pues bueno Nosotros llevamos Tres premios Inclusive bueno Podemos estar Cachando ahí Al Otur Shifu El error Que puede cometer Es hacerlo B-Max Y meramente Lo dejamos Fuera de combate De un solo golpe Pero entonces Estamos en una posición Bastante cómoda Busca abanico O sea El Octiller Está bastante bien Sobre todo El Octiller Y lo quieres Para estar buscando Las energías No tanto Para todos los demás De ahí más La Corina Es como situacional El abanico También es un tanto Situacional No todos los mazos Llevan energía especial Y no todos los mazos Se treban Por estar haciendo eso Y bueno Colocamos ahí adelante El Hirachi La Tabla de Ida y Vuelta Colocamos el Huevo Suerte De una vez Y bueno Aquí la pregunta Primero Roxy No Ok vamos tirando El Otro Hirachi Que no va a hacer Ninguna falta Vamos a ir buscando Nuestros atacantes Y ok Todavía nos quedan Las herramientas Entonces colocamos Ahí el Kotony Tabla de Ida y Vuelta Cualquiera de los dos Inclusive el que no tiene Energía para no estar Peligrando Hacemos primero Roxy Y ok Entonces ahora si Vamos a estar robando Más cartas Y a ver que tal Que tan disruptiva va a ser Entonces hacemos Bueno aquí fue una Misplay De hecho va primero El Oricorio Y después este El Hirachi Porque inclusive Vamos a terminar la carta Que dejamos en el Top Tech Entonces aquí fue un error Primero va Oricorio Y después va Hirachi Pero bueno Los errores que uno comete Lo bueno es que no soy profesional Entonces puedo estarme Permitiendo hacer Misplay Y que nadie me critique Ok Entonces coloco aquí abajo También otro huevo suerte Que feo ser profesional Y hacer este tipo de errores La gente te Te crucifica Estaba por ejemplo Estaba bien curioso Estaban reclamándole A un creador de contenido Que ganó la Player Cup De hecho es Zack Pues Que subió una versión De X mazo Para no ser tan largo El cuento Y entonces le estaban reclamando De que un wey Estaba jugando con el mazo De Zack Una versión de Ternatus Y el wey decía De que Oye estuve perdiendo mucho Con tu Ternatus Que está pasando No sabes de que buildear Y que la chingada Y que sabe que tanto Y que clase de jugador eres Y bla 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 Y así como que El otro se lo estaba empezando A tomar medio personal Y encontró rápidamente La salida O sea En vez de estarte Agarrando a Dime Si directas Pues bueno Le puedes tirar suavecito Diciéndole que Bueno También los mazos Dependen en cierta medida De el skill Del jugador Y ya con eso Tu terminas salvando Tu reputación De que si Mi mazo es difícil Y es obvio Que no lo vas a poder jugar Al mismo nivel Fue una situación Que me dio mucha gracia Así como de que Como me lavo las manos Sin dañar mi reputación Pero bueno Y entonces Volviendo acá De hecho también Hay otra situación El salseo Cuando salga Va a estar bueno Pero bueno Tiene que ver con los eventos Y con las llamadas A los jueces De hecho hay alguien Que está abusando De un pequeño error De ahí De la página De Limitless Pero bueno Entonces Nos deja fuera De combate A Lurchif Digo a Lurchif Ya pueden dar A los Cotony Y bueno Entonces meramente Tenemos que hacerle El One Hit Como no alcanza A colocar Este al Hirachi GX Pues bueno Tiene toda la debilidad Y habíamos quedado Que con 4 herramientas Es más que suficiente Para estarlo dejando Fuera de combate Entonces bueno Vamos a ir filtrando esto Vamos a estar tirando Yo creo que la Roxy Realmente no hace Como que mucha 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 falta Y todavía nos quedan Bastantes herramientas Y todavía nos quedan Energías Entonces Inclusive podemos estar Apelando al DDN Y estar buscando un partidario Entonces seguir robando Más cartas Y posteriormente Hacer el Oricorio Y el Hirachi Ok Tabla de D de vuelta Aquí al Hirachi Y ok Nos faltan Son dos herramientas Ahora nos falta otra Ya vamos buscando De una vez el Winsicot Para no robarlo ahorita Con la habilidad De estos dos amiguitos Y Son dos herramientas Nos faltan otras dos Vamos a ver Si seguimos filtrando esto Porque Vamos a hacer Oricorio Oricorio Ok ya salió la Roxy Y ya están las cuatro herramientas No no es cierto Son tres Son dos Tabla de D de vuelta Y una insignia Nos falta nada más Y ok Vamos colocándole también La herramienta del Winsicot Vamos a hacer Roxy Y posteriormente La habilidad del Hirachi Ok ya salió otra Insignia de recorrido insular Y bueno Entonces Ok 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 Vamos a robar una cartota Y otra herramienta más Entonces vamos a hacerle El One Hit Y bueno Es los riesgos de que O no llevan El Hirachi GX En sus decklists O lo tienen premiado En algunas ocasiones También así como nosotros Se nos premia El Mew También a ellos El Hirachi GX Y bueno Aquí el Winsicot Es cuando se hace Un cierto paseo Por así decir Entonces bueno Vamos botando Todas las herramientas Y le hacemos El One Hit Al Urshifu Entonces bueno Más allá de estarle Pegando por debilidad Muchas veces Lo que condiciona Ser tipo Tipo psíquico Es que Se consuman un hueco Más de la banca Y entonces bueno Este Tener un Hirachi GX En la banca Es un dedo Y un Crobat menos Y bueno Espero que les haya gustado Realmente a mi me gusta Mucho estar jugando En turno uno Tienes pegadas Todas las herramientas Y no te salen Ningún partidario Es así como que La cosa más triste Y no terminas de armarte Pero bueno Son los riesgos De estar Este Jugando estas cosas Nos estamos viendo En otro video Hasta la próxima Y recuerda Suscríbete Para colocar Otro video como este En tu top tech